No, espérate, no, no, Daddy Yankee, Daddy Yankee. ¿Cuál es tu nombre completo? Jimena Romo Marcado. ¿Dónde y cuándo naciste? En el Distrito Federal, 14 de abril de 1990. ¿A qué te dedicas? Soy actriz. ¿Dónde vives? Por el lado del Valle. ¿Cuál es tu película favorita? Mommy. ¿Quentin Tarantino o Scorsese? Scorsese. ¿Spielberg o J.J. Abrams? Spielberg. ¿James Cameron o Christopher Nolan? Christopher Nolan. ¿Cubrick o Hitchcock? Kubrick. ¿Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro? Guillermo del Toro. ¿Oma Thurman o Margot Robert? Oma Thurman. ¿Leonardo DiCaprio o Brad Pitt? Leonardo DiCaprio. ¿Alpachino o Robert Benito? Alpachino. ¿Batman o Iron Man? Batman. ¿Superman o Capitán América? Superman. ¿Aquaman o Thor? Thor. ¿Flash o Spider-Man? Spider-Man. ¿Mujer Maravilla o La Viuda Negra? Viuda Negra. ¿Wisin o Yandel? Wisin. ¿Daddy Yankee o Nicky Jam? Nicky Jam. No, espérate, no. No, Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿J Balvin o Maluma? Maluma. ¿Ozuna o Bad Bunny? ¿Ozuna? ¿Nati Natasha o Becky G? Nati Natasha. ¿Corona Capital o Coachella? Corona Capital. ¿Vive Latino o Lola Palooza? Vive Latino. ¿Vaidorá o Life is Beautiful? Vaidorá. ¿Ceremonia o Tomorrowland? Ceremonia. ¿Flow Fest o EBC? Flow Fest. ¿Primer beso o Primera Cita? Primer beso. ¿Primer amor o Amor de Tu Vida? Amor de Tu Vida. ¿Ciencia o Arte? Arte. ¿Bailar contigo o Arrullo de Estrellas? Bailar contigo. ¿Mangú o Piña? Piña. Piña. P Primer. Friner travail o Lo Piccita. ¿Primer teammate? ¿Qué es lo que a quién? ¿Qué es lo que más te dé DISCode? ¡Macho!